¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a BigSpain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Muchos de vosotros recordaréis que hace 4 o 5 meses me vine muy arriba y encargué mis primeras cachas customizadas, para tener mi primera Victorinos customizada, y lo hice a través de una web alemana llamada Daily Customs. De hecho les hice un pedido y aquí visteis el unboxing y cómo se montaban esas cachas. Para la gente que no lo haya visto, por ahí arriba os lo estaré dejando en una notita, ¿vale? Y como me gustó tantísimo el resultado, me gustaron tanto esas cachas, he vuelto a hacer un pedido a Daily Custom. Y esta vez de una novedad que por aquel entonces no habéis visto en aquel vídeo. Y es que chicos, desde hace aproximadamente un mes han empezado a fabricar cachas para navajas de 58 milímetros. Y lo que he querido hacer es, precisamente eso, pedir esas cachas para convertir una Victorinox Manager, chicos, en la navaja de diario. Para que vaya siempre con mis llaves. Así que chicos, aquí tengo el pedido, me acaba de llegar. Vamos a abrir y vamos a ver qué tenemos dentro de esta cajita, que me muero de ganas, chicos, de poder verlo. Así que vamos a utilizar esta Victorinox Tinker. Vale. A ver chicos, porque vais a alucinar, en serio, ¿eh? Yo las he visto por web y la verdad es que me han vuelto loco. ¿Y esto? ¿Wanda? Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí, vamos a apartar cositas. Vamos a coger esto, esto, esto. Vamos a quitarlo de aquí. Y bueno, ya veo dos cosas, ¿vale? En este caso, lo que podemos ver por aquí es la cajita típica de Daily Custom, la que ya visteis la otra vez. Que me parece increíble el nivel de detalle y la presentación que tienen estos chicos alemanes, ¿vale? Y luego esto que me llama la atención es un parche, chicos, de una navaja Victorinox. Fijaros qué chulísimo. Esto no sabía yo que lo tenían. Pero bueno, para poner en la mochila o para, bueno, para lo que sea. Sobre todo para la mochila con un sistema este mole y todo esto, va genial. O sea, me encanta. Me gusta muchísimo. Esto vamos a apartarlo por aquí. Y aquí vamos a ver la cajita, chicos, donde vienen, obviamente, las cachas. Vamos a quitar esto. Vuelvo a repetir la presentación de Daily Customs. Siempre me parece increíble. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. ¿Vale? Lo abrimos. Fijaros lo bien protegido que vienen. Y aquí vemos una tarjetita que ya vimos la otra vez. ¿Dónde? ¡Ah! Tío, ¿por qué vienen rojas? Vale, ya sé por qué. Donde aquí ya nos adelantan, chicos, lo que hemos pedido. ¿Vale? Nos han enviado unas cachas de 58 milímetros, que ellos tienen denominadas como 58.2 plus. ¿Vale? En material de titanio. Y con el acabado Rusty y el modelo Golf Ball, que luego vais a ver. ¿Vale? ¿Por qué están aquí las cachas rojas? Porque esta vez, chicos, la navaja me ha venido montada. ¿Vale? Fijaros, viene aquí dentro. Aquí vienen las cachas que traía la original. Así que, nada, vamos a poner esto por aquí. Y si queréis ver el resultado de esta customización, no tenéis más que esperar a después de la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Y antes de ver estas cachas, quiero volver a hacer hincapié, chicos, en la presentación que Daily Custom le da a esas cachas. Por otro lado, vuelvo a enseñaros otra vez este parche que me ha vuelto loco, un parche de unas cachas fabricadas por Daily Custom y que va a ir directamente a mi mochila. O sea, de verdad, esto me parece todo un detallazo. Vamos a ponerlo por aquí, chicos, y vamos a ver esta cajita. Vamos a quitar esto, que ya sabéis que para mí es muy importante la presentación, chicos, de las navajas, de las cachas en este caso. Y Daily Custom creo que cuida muy bien los detalles en esas cachas, pero también cuida muchísimo los detalles de la presentación. Y estas cajas, en serio, me vuelven loco. Vamos a abrirlo, chicos, y vamos a ver con qué nos encontramos, aunque ya lo habéis visto antes, pero vuelvo a haceros mención en ello. Y es que esto no deja de ser un certificado de autenticidad, que la verdad es que me gusta muchísimo. Porque aquí tenemos toda la información de las cachas que hemos comprado. Y aquí, chicos, irían obviamente las cachas que hemos encargado. Pero, 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 a mí ya me las han enviado montadas en una navaja Victorinox. Por lo tanto, las cachas que aquí aparecen serían las cachas originales de la navaja Victorinox que ahora vais a ver. Vamos a dejar esto por aquí, vamos a quitar la caja y vamos ahora sí, chicos, al lío que sé que estáis deseando ver esas cachas de Daily Custom. Vamos a acercar un poquito más la cámara, vamos a poner esto por aquí, chicos. Y como estáis viendo, las cachas vienen montadas en el modelo Rambler. ¿Por qué elegí el modelo Rambler? Porque sabéis, chicos, que mi modelo preferido como EDC es la Victorinox Manager. Es exactamente igual que una Rambler, lo que pasa es que la Manager lleva bolígrafo, ¿vale? Os hice un vídeo de una Midnight Manager, que para mí era la mejor sin duda como EDC. Pero, obviamente, chicos, en estas cachas es muy complicado ponerle un bolígrafo. Por lo tanto, el modelo que sería más parecido sin tener bolí en cuanto a herramientas sería el modelo Rambler. Por eso elegí que estas cachas viniesen instaladas o instalarlas en el modelo Rambler. Así que, chicos, ahora sí ha llegado el momento de ver esta maravilla que Daily Custom ha fabricado, chicos. Fijaros, es realmente espectacular, espectacular. Antes os decía que el diseño se llamaba Golf Ball. Y es que, como estáis viendo, ahí lo veis mejor, está hecho como con agujeritos, como si fuesen precisamente eso, pelotitas de golf. Y ellos lo han llamado Golf Ball. Vuelvo a repetir que está fabricada en titanio, ¿vale? Con acabado Rusty. Este acabado ellos lo llaman Rusty. Y el diseño, vuelvo a repetir, Golf Ball. Porque, efectivamente, parece un nido como de abeja, pero, chicos, son redondos y lo han llamado así. Fijaros, chicos, en los acabados cómo encaja perfectamente, chicos, esas cachas en lo que sería la Victorinox. Ya lo visteis la otra vez, quedan perfectamente colocadas, increíble. O sea, de verdad que me sorprenden cada día más estos chicos de Daily Custom. Y algo que no os enseñé en el vídeo anterior, en el vídeo de las cachas de 91mm, y que sí que había y que muchos me escribisteis, es que estaría bien no perder las pinzas ni el palillo. Chicos, pues, en aquella ocasión había la opción de navajas de 91mm con pinzas y palillo, las cachas, mejor dicho. Y en esta ocasión, lo mismo, ¿vale? Por eso he querido traeros algo diferente. Y es que estas cachas en 58mm las podéis encontrar cerradas, ¿vale? O con opción a pinza y palillo, que como estáis viendo, quedan encajadas perfectamente. O sea, es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Fijaros, quedan perfectamente encajadas. Parece que son originales, o sea, de verdad. Ya os digo que esta gente trabaja de manera increíble, porque no tenéis más que ver, chicos, cómo queda, o sea, el acabado. La verdad es que, o sea, están fabricadas en titanio, son súper, súper, es súper duradero este material. Y ya os digo que a partir de ahora, o sea, forma parte de mi EDC. De hecho, ahora mismo me las voy a colocar en las llaves, chicos. Voy a quitar esta asignatura que lleva conmigo un montón de tiempo. Pero quiero probar estas nuevas Daily Custom, que vuelvo a repetir, que me han vuelto loco. Fijaros, o sea, si queréis darle un toque diferente a vuestra navaja Victorinox, no dudéis. Ya os digo, en pasaros por la página web de Daily Custom, que hacen auténticas preciosidades como la que estáis viendo. Vamos a quitar la asignatura, chicos, y vamos a poner esta Manager, que prácticamente me va a dar más servicio posiblemente que esa. El bolígrafo lo uso poquito, porque en mi trabajo sí es verdad que uso boli, pero siempre llevo bolígrafo. Pero chicos, recordad que esta Rambler tiene 10 funciones. Por cierto, voy a enseñarosla, porque luego siempre hay alguno que dice que no las he enseñado. Así que voy a enseñaros esta Manager de manera muy rápido. Aquí tendríamos hoja grande, ¿vale? Obviamente muy, muy utilizable. Aquí, ojo, una de las herramientas que más me gusta sería el destornillador Philips con abrebotellas, con esta herramienta con botul y pelacables, ¿vale? Me vuelve loco. En las de 58 es una herramienta que tiene que estar sí o sí, chicos. Y por el otro lado tendríamos las tijeras. Unas tijeras que gracias a estas tijeras podemos llevar una navaja de 91 sin tijeras, ya que la gran mayoría de las veces estas tijeras sirven para absolutamente todo. Y aquí tendríamos, chicos, una lima de uñas, ¿vale? Con destornillador plano. O sea que, vamos, vamos súper, súper armados. Las últimas funciones ya serían la anilla. Y ojo, vuelvo a repetir que en este caso estas cachas de Daily Custom tienen la posibilidad, como estáis viendo, de tener pinzas y palillo. Así que, súper, súper completa esta manager que a partir de ahora mismo va a pasar a formar parte de mi EDC diario, chicos. Así, lo vamos a meter por aquí. Y así queda. Fijaros lo bonita que queda, chicos. Bueno, fijaros lo que tengo aquí, ¿vale? No vamos a hablar de ello. Vamos como a taparlo así, ¿vale? Y fijaros, chicos, lo bonita que queda. Y lo servicial. Y el servicio que me va a dar esta Rambler con estas cachas tuneadas de Daily Custom. Que, como siempre, me vuelven loco, chicos. Fijaros. Así que, nada. Vamos ahora sí con la página que quiero contarnos un par de cositas acerca de ella. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí, en la web oficial de Daily Custom. Cachas 100% fabricadas en Alemania. Las mejores cachas, al menos para mí, para vuestras Victorinox. Recordaros que la página web la podéis ver tanto en inglés como en alemán. Y si queréis ver toda la sección de cachas que tienen a la venta, os tendríais que ir aquí a Shop y a customizar vuestra Swiss Army Knife. Como veis, está dividido, por así decirlo, en dos tipos. Las cachas de 91 milímetros, que a su vez están divididas en tres apartados. Las que ponen ese más, ese plus, son las que llevan agujero para pinza y palillo. Y la otra vez no había esta sección de las cachas de 58 milímetros, que son las que acabáis de ver. Por otro lado, chicos, deciros también, porque me preguntasteis un montón de veces en el otro vídeo, que esta gente se dedica a hacer bits. Unos bits realmente increíbles y que llaman muchísimo la atención. Así que chicos, si queréis haceros con estos bits, no dudéis de entrar aquí porque vais a alucinar. Repito, en el vídeo anterior enseñé un bits que me habían hecho y todo el mundo me preguntó casi más por los bits que por las cachas. Aquí en el apartado de instrucciones tendríais las instrucciones de cómo montar vuestras propias cachas. Y nada más chicos, deciros también que deberéis de pasaros por el Instagram de estos chicos, de Daily Custom, porque suben unas fotos increíbles y además comparten con vosotros todas las novedades que ellos van fabricando. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si lo ha hecho, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un buen like. Y nos vemos la próxima semana, donde si no, aquí, en Big Spain. ¡Chao!